revelan la primera postura de Liverpool sobre el futuro de Luis Díaz tras la Copa América. Desde suelo inglés informaron si el extremo colombiano se irá rumbo al Barcelona de España. Para la afición de la selección Colombia, los dos días posteriores a la final de la Copa América 2024 en la que se perdió con Argentina han sido difíciles de asimilar. Sin embargo, ya nada puede hacerse más que mirar al futuro y esperar que el fútbol de otra oportunidad para ser campeón. En esos años venidos, un nombre que será indispensable es el de Luis Díaz, quien a pesar de no brillar del todo en el certamen recién finalizado, se puede esforzar por destacar más y así llevar al país a una conquista no tradición de Copa América o, por qué no, de un mundial. Mientras tanto, el guajiro deberá intentar seguir haciendo las cosas bien en Liverpool, club del que hace parte y que habría tomado en las últimas semanas una decisión certera sobre los supuestos rumores que lo ponían en la puerta de salida rumbo al Barcelona de España. Tal como lo ha informado el periodista James Pearce desde suelo inglés, el Liverpool no busca vender a Luis Díaz, público en las últimas horas. Es decir, que para Arnes Laat, nuevo entrenador de los Reds tras la salida de Jurgen Klopp, el colombiano no debe ser alejado de la nómina. Decepción de días tras la Copa América. Lastimosamente, terminó el sueño que teníamos de levantar la Copa, no fuimos inferiores en ningún juego de la Copa, las finales son así, son de detalles, hicieron el gol en un momento en el que estaba por terminar el partido y luego se volvió todo complicado, inició diciendo en zona mixta. Ahora solo queda rescatar y mirar lo que hizo el equipo, lo que estamos construyendo. Argentina perdió dos o tres finales y después tuvo su recompensa. Ojalá que nosotros también la podamos tener, sumó el guajiro intentando animar a la afición colombiana tras la decepción. El partido estaba muy pesado y todos estábamos agotados, ellos también. Era un partido de toma y dame y aprovecharon la que tuvieron, ahora debemos agachar la cabeza y seguir para adelante, sé que vamos a tener una revancha, finalizó comprometido con cambiar finales por títulos en el futuro cercano.